Alrededor de las 18 horas, una vivienda de Edenia situada en Parque Chabás ha sufrido un incendio en la cocina. En el interior se encontraba un hombre alemán que se vio sorprendido por las llamas que salían del microondas. Por suerte, no hay que lamentar más que daños materiales y no personales. No obstante, el hombre fue atendido por precaución por el personal sanitario. Efectivos de la policía local, policía nacional y bomberos se trasladaron rápidamente al lugar de los hechos. La calle Abu S. Salt fue cortada al tráfico durante poco más de una hora hasta que finalizaron las labores de extinción y ventilación de la vivienda.